hola muy buen día para todos bienvenidos a su canal Cryptonomy en el día de hoy tuve que cambiar de equipo para hacer este vídeo pero por la premura del tiempo decidí hacerlo aquí sin importar porque la información es de mucho valor y hay que moverse rápido y hoy les quiero hablar de las parachains de Polkadot y Kusama estas parachains básicamente para que ustedes lo comprendan es muy sencillo el tema y el ecosistema de Polkadot y Kusama crearon las parachains para que lo entendamos fácil las parachains imaginen que la parachains es un centro comercial en el cual hay 100 locales disponibles sólo 100 y en este momento hay 153 interesados en obtener uno de esos de esos 103 de esos 100 locales entonces para entenderlo fácil este centro comercial es el equivalente a la relay chain de Polkadot Polkadot crea algo que se llama la relay chain que es una plataforma en la cual va a poder darle todos los recursos necesarios a los proyectos que quieran lanzarse a través de esta relay chain tanto de Kusama como de Polkadot y para lograr ese espacio el acceso a ese espacio que son sólo 100 posiciones o 100 locales como les decía la analogía con un centro comercial y sacaron a subasta estos 100 locales o estos 100 cupos tanto para Kusama como para chains y lo que están haciendo los proyectos es ofertando la información para que todos los interesados en invertir y y dejar en 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 staking nuestros polkadot o nuestros kusama nuestros assets o tokens de polkadot o kusama este proceso se tiene que hacer durante dos años es muy importante que lo tengan en cuenta el bloqueo de estos dot o de esos kusama es por dos años durante los cuales pues vamos a tener unos incentivos y unas recompensas por dejar en stock nuestros polkadot o nuestros kusama y son las recompensas en los tokens de las plataformas que ganen esa esa subasta y queden dentro de ese de esa relay chain o el paralelo que les decía del centro comercial vamos a recibir tokens de esos proyectos que nosotros apoyamos y que ganaron ¿no? Los que ganaron ese espacio, esos 100 cupos dentro de la Relay Chains, pues van a ser los que nos van a premiar o nos van a recompensar por haber apoyado este crowdland, el nombre técnico es un crowdland con el cual se van a reservar o a comprar esos locales de los que les estoy hablando hace un momento. Entonces, aquí está toda la información en parachains.info, este portal está supremamente completo, les da la descripción de qué es la parachains, cómo funciona el crowdland, quiénes pueden participar y cómo, cuál es el mínimo. El mínimo para participar en este crowdland son 5 unidades de DOT o 0.1 Kusamas o KSM, que es la abreviatura de Kusama. ¿Cómo podemos participar? Simplemente con entrar, eso es precisamente el objetivo de este video, les voy a mostrar cómo hacerlo de la manera más eficiente. ¿Qué se obtiene a cambio de dejar mis DOT o mis Kusamas? Entonces, pues son los tokens de cada uno de los proyectos que gane este espacio durante 96 semanas o dos años. Lo que ustedes deben tener presente, esta es una inversión de mediano y largo plazo, no es una inversión para obtener réditos en 30 días o en 60 días. Entonces, súper claro que lo tengan, súper clave que lo tengan muy claro. Y aquí está toda la información, yo les dejo el enlace en la caja de comentarios para que lo revisen, perdón, en la descripción del video para que lo revisen. Y voy a mostrarles cómo yo obtuve la información con la cual ya hice mi inversión el día de ayer porque cerraba la ventana de tiempo, cerraba para algunos proyectos. Entonces, aquí es muy importante mostrarles esto, y es que cada proyecto va a tener algo bien interesante y es el estatus. Entonces, para ubicarnos fácil, la P es Polkadot y el pajarito es Kusama. Este es el anuncio del lanzamiento del proyecto, la parametrización y este es el fondeo de capital. Entonces, los proyectos que ya están con el pajarito y con el martillo, ya no podemos participar en ellos. Entonces, ya la ventana de oportunidad se cerró y ya estamos por fuera. A mí también se me pasaron muchos, realmente con tanta información que hay que analizar en el mundo cripto, se me pasó y es Statemin, lo había revisado por mucho tiempo. Entonces, yo les sugiero que se registren en Parachains con su correo electrónico para que puedan dejar su información dentro de una Watt's List y de esa manera tengan acceso a la información de una forma más eficiente. Y podemos tener la información clasificada ahí a la mano. Entonces, como les dije, tuve que hacer este video en otro equipo. Entonces, perdónenme la demora y los errores que pueda cometer, porque este es un Windows y yo trabajo en Linux hace mucho tiempo. Bueno, entonces, como les decía, son un total de 153 proyectos. Les estaba explicando el status, ¿no? Entonces, aquí con solo poner el puntero del mouse podemos ver que el proyecto es anunciado, que está testeado y está terminando su configuración. Y que ya entra en una fase de auction sobre Polkadot, porque este es Polkadot y este es Kusama. Aquí los estamos viendo todos, pero podemos poner solo los de Polkadot o solo los de Kusama. Entonces, quería mostrarles que Statemin ya se me pasó. Lo había revisado por mucho tiempo y se me pasó el tiempo. Acá la está por cerrarse, por eso estaba corriendo yo ayer para hacer mi inversión. Y aquí les comparto mis seleccionados de esta subasta. Recuerden que esto no es ningún consejo de inversión. La invitación es a que hagan sus propios análisis, validaciones y verificaciones. Y que tomen las decisiones basadas en sus hallazgos. Recuerden que esto para nada es un consejo de inversión ni una señal de compra o de venta. Lo importante es que asuman la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones y sus portafolios. Una vez dicho esto, los invito a que se suscriban al canal. Los que llegan por primera vez, mi nombre es Freddy. Recuerden suscribirse. De esta manera apoyan el canal y hacemos que la comunidad vaya creciendo. El uso de los enlaces de referido también es una forma de apoyar al canal indirectamente. Sin que tengan que hacer nada más sobre solo eso. Y bueno, entremos en materia. Entonces, aquí vamos a ver estas columnas. Que nos ayudan fácilmente a ubicar la información. Entonces, tenemos el nombre del proyecto. El estatus. Recuerden que ese es el cuadro más importante. Para no perdernos. Tenemos el estatus. Tenemos la abreviatura del token. Así es como lo encontramos en CoinMarketCap o en CoinY con cualquiera de esas plataformas. Esto tiene que ver con si es una blockchain de tercera generación. Aquí está pegado. Los inversores. Y si tienen canal en GitHub o no. El gatico aparece en negro o en gris si no lo tienen. De esta manera ustedes ya pueden también armar su WhatsApp list y ir revisando los mejores. Lo que yo les quiero compartir en este video puntualmente son dos cosas. Primero, pues, este portal para change.info. Que después de tanto buscar encontré que este es el repositorio de información más completa para esta convocatoria. La convocatoria para change tanto para Kusama como para Polkadot. El que encontramos concentrada toda la información aquí. Eso es lo más interesante de este video. Y segundo, la manera en que podemos participar de este crowdlance. Haciéndolo desde nuestra cuenta de Binance. De nuestro change de Binance. De una manera totalmente fácil, accesible y sobre todo segura. Entonces, todo este proceso que yo llevo semanas haciendo. Binance nos lo resume y nos lo ayuda a hacer de una manera mucho más eficiente. Y ya les voy a mostrar cómo. Entonces, les compartía que estos son algunos de mis ya elegidos. La urgencia está en los que cierran pronto. Si ustedes se dan cuenta, la barra de progreso ya está muy pronto a cerrar. Una vez se cierra aquí, ya no hay opción de entrar. Por eso es una oportunidad de tiempo limitado. Pero tengan en cuenta que es una inversión de mediano y largo plazo. Con un tiempo mínimo de dos años. Entonces, nada. Ya estos son algunos de los proyectos que yo revisé. Acala. Está Moonbit. Moonbin. Y pues los que acabamos de ver aquí hace un momento. Clover Finance. Entonces, ¿por qué les decía que Binance nos ayuda con el proceso? Cuando entramos a nuestro change de Binance. Entramos en el menú de Finance. Y luego en Binance Earth. Aquí vemos cómo magistralmente Binance nos ayuda con todo este proceso de análisis de información, validación, verificación. Para tener en la mira solo los proyectos que pasaron por esa inspección y esa revisión a fondo de Binance para ser publicados dentro de la change. Entonces, ya está para mí una segunda verificación de lo que yo revisé. Si está de acuerdo también con lo que revisó el equipo de Binance Earth para darle cabida dentro de este espacio. Entonces, miren lo interesante que acá tenemos dentro de Binance. Ya ese trabajo que yo hice durante dos semanas lo tenemos realizado en solo un par de clics. La idea es entrar aquí en la primera fila. El dot slot option. Entramos en botar. Y aquí ya tenemos el análisis que hizo todo el equipo financiero de Binance para darle un aval y permitirle ser incluidos en la lista que se habilitó para todos los usuarios de Binance. Entonces, para que dentro de nuestro propio chains podamos participar de este slot option. Entonces, el proceso es tan simple como 1, 2, 3. O sea, entender cómo funciona el periodo. Valorar a cuál proyecto le quiero colocar mis dots. 5 dots como mínimo por cada proyecto y bloquear nuestros dots por este tiempo y revisar las recompensas en una línea de tiempo. Entonces, aquí está la línea de tiempo de la distribución de estas recompensas. Entonces, aquí nos va mostrando que la primera va a estar para marzo 22 del 2022, luego junio, luego septiembre, luego diciembre del 2022, y así sucesivamente hasta llegar al 2023, diciembre 26. Entonces, ténganlo en cuenta por qué para mí esto es tan emocionante y les comparto esto con total alegría porque ya lo sé, les he dicho y les he compartido varias veces en el canal que la mejor forma de ganar dinero en el mundo cripto es haciendo staking. Con esto nos estamos obligando a congelar nuestros dots por dos años. Ahora piensen en esto, el lanzamiento de estas parachains va a hacer que el precio de dot explote y como mínimo llegue al doble de lo que está en este momento, que son un promedio de 50 dólares. Esto va a hacer que dot se vaya a la luna y los proyectos que estamos apoyando, obvio, van a catapultarse y nos están pagando con esos tokens por congelar nuestros dots. Ya les explico un poquito más en detalle eso. Quería mostrarles esta parte, entonces, miren la doble ganancia. Primero, estamos congelando nuestros dots, nos estamos obligando a no tocarlos. Segundo, el dot se va a valorizar enormemente por todo este auge y este fomo de las parachains. Tercero, nos van a pagar con tokens de los proyectos que estamos apoyando en esa subasta. Y cuarto, esos tokens también se van a valorar. Entonces, los tokens que vamos a recibir en la línea de tiempo van a ir ganando valor y van a ir ganando popularidad, usabilidad, etcétera, etcétera. Por ende, su precio va a incrementarse. Entonces, eso es lo interesante de hacerlo a través de Binance. La otra manera de hacerlo, hay cuatro caminos para hacerlo. Realmente hay cuatro caminos. El primero es utilizando una billetera de Polkadot que se instala directo en nuestro browser. Es compatible con Google Chrome y con Mozilla Firefox. Otra forma es utilizando billeteras de hardware, como una Ledger Nano o una Trezor. Y esta que es a través del exchange. Yo les voy a hablar en este video únicamente de Binance porque es el que más uso y el que facilitó este proceso de ayudarnos a elegir cuáles proyectos. Y el cuarto, que todavía no está disponible, pero que ya está próximo a salir. En un video próximo les contaré de qué se trata. Entonces, les decía que ya estando aquí en binance.com slash n slash dot slot. Aquí ya vamos a ver los proyectos que fueron priorizados, aprobados y validados por el equipo de Binance. Entonces, aquí tenemos a Moonbit, a Clover Finance, a Astar Network, a Litentri, Manta, Bifrost. Los que vieron la serie de Avengers, Thor, el dios del trueno, viaja en los mundos a través del Bifrost. Entonces, para algunos será conocido este nombre por esa serie. Infinity, Parallel y Akala. Entonces, yo les comparto que de todos yo prioricé a Akala como el primero, Moonbit como mi segundo y fue a los que más les congelé DOT. Y siguen Clover Finance, Astar Network, Manta y Bifrost. A los otros no les he colocado porque todavía estoy buscando otros recursos para moverlos acá y poder hacer este proceso. Recuerden que es por dos años la congelación. Entonces, aquí ustedes pueden ver ya dentro de su Binance a qué le han congelado. El proceso, como les decía, perdón, me devuelvo, es muy sencillo. Ustedes llegan, eligen el proyecto al que quieren, le dan votar, por ejemplo, Moonbit. Aquí la aplicación les va a decir cuánto DOT, cuánto Polkadot tienen disponible. Yo en este momento ya congelé todo y ahorita les muestro cómo lo organicé. Recuerden que el mínimo es de 5 para Polkadot y para Kusama 0.1 Kusamas. Le dan clic en Aceptar, Confirmar. Ahí le saca cuatro confirmaciones. Ustedes le colocan así el chulito o el visto bueno de las cuatro y listo. Eso es todo. No tienen que crear billeteras, no tienen que guardar claves privadas, nada, etcétera, etcétera. Por eso me encantó esta forma de hacerlo a través de Binance porque nos facilita muchísimo el proceso. Y además es un proceso que tiene doble capa de seguridad. ¿Por qué? Primero, los proyectos que están listados aquí ya fueron revisados por los equipos de Binance. Entonces, nos ayudaron con este proceso de estar revisando cuáles proyectos. Y segundo, que no tenemos que crear una billetera externa que puede ser susceptible de errores. Y pues que nos complica un poquito el proceso. No es que sea difícil, ya en otro video les voy a explicar para los que quieran hacerlo a través de la Mat Wallet o de la Polkadot, la extensión de Polkadot que se instala en Google Chrome y en Mozilla Firefox. Y es así de simple. Entonces, básicamente el objetivo de este video era mostrarles que aquí hay una enorme posibilidad. Miren este Polkadot SlotOcean como un lanzamiento de una IDO. Esto es algo que no se va a repetir. Esos 100 lugares para entrar dentro de esta Relay Chain de Polkadot. Esta es como la imagen que mejor explica el Relay Chain. Es tener 100 oficinas, como les decía, o 100 locales dentro de un centro comercial. Y hay 153 oferentes interesados. Miren, son 153 proyectos que están disputándose esos 100 lugares. Solo lo mejor de lo mejor va a entrar ahí. Entonces, imagínense por cuánto se puede multiplicar nuestra inversión, por cuántas X. Estos proyectos que ya tienen unos prefiltros, porque no cualquiera va a entrar aquí. Para entrar dentro de este grupo de 153, fueron más de mil proyectos que se presentaron. Mil, imagínense. Entonces, aquí está lo mejor de lo mejor. Y aún así se va a hacer otro filtro para sacar 53 proyectos. Que no por el hecho de no quedar, significa que sean malos. Sino que no cumplieron todos los requisitos para estar ahí. Y no tuvieron también la aprobación de los inversores que estamos en este proceso de financiar este Cloudland. Entonces, básicamente ya una vez que ustedes han hecho sus votos, entran aquí en Vue, Air, Wallet. Y ahí ya van a estar los proyectos que ustedes están apoyando. Entonces, yo aquí tengo a Dot, perdón, a Kala, a Moonbit. Este es el orden en que los voté y les puse, obvio, más cantidad, tanto a Kala, a Moonbit y a Astar, estos tres. También tengo a Manta, Bifrost y Clover Finance. Yo ahorita estoy buscando otros recursos Park, porque quiero bloquear también dentro de Kusama. Hay proyectos que he estado revisando, que se me pasaron algunos de estos. Mire, el Bifrost de Kusama era espectacular. Pero bueno, aquí quedan muchos todavía. Vemos que de aquí para abajo, de Near para abajo, todavía no se ha cerrado la fase. Por eso me urgía subir este video a la mayor brevedad, para que ustedes también puedan aprovechar. Ya no queda mucho tiempo en Kusama, en Polkadot. Hay proyectos que todavía les queda un poco más de tiempo. Si ustedes ven, de Akala para abajo, todavía hay oportunidad. Lo que es Akala, Astar, Moonbit, Clover Finance, están por cerrar. Entonces, también les invito a que le pongan prioridad a esto, si es de su interés invertir aquí, porque el tiempo ya se está cerrando. Y de Clover Finance para abajo, ya tenemos un poco más de tiempo. Entonces, podemos prepararnos con más tiempo, alistar los Polkadot y hacer ese proceso. Entonces, ahí hay muchas oportunidades. Hay que revisar muy bien y sacar la lupa y mirar con detenimiento en qué vamos a invertir. Pero esta oportunidad, como les digo, es única y hay que saberla aprovechar, porque esto nos va a permitir obtener un rendimiento muy interesante de nuestros Polkadots y nuestros Kusamas. Y aparte de eso, tener recompensas en todos estos proyectos magníficos que están luchando por ese puesto, o ese lugar dentro de los 100 proyectos que van a poder entrar a usar la RelayShade de Polkadot. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por estar atentos al canal. Espero que esta información les ayude y puedan sacarle el máximo provecho posible. A todos ustedes, un feliz día y nos vemos en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.